El joven había sido herido con arma blanca tras topar con su motor a otro joven en el seibo. El hecho ocurrió alrededor de las 6 y 30 de la mañana del domingo, primer día del año 2023. Murió la tarde del domingo. El joven había resultado herido de varias estocadas cuando compartía en un centro de diversiones de la ciudad de El Seibo. Supuestamente tras haberle topado a su agresor con la goma delantera de su motor en una de sus piernas, Hernández Pérez murió mientras se encontraba ingresado en estado crítico en un centro de salud de la región. Según el parte policial, Cristian se encontraba celebrando la llegada del año nuevo junto a su primo Angel Gabriel Pérez en el centro de diversiones El Patio de Harold, cuando recibió las heridas de arma blanca. Además, detalla el informe policial que Angel habría manifestado a la uniformada que el agresor de su primo supuestamente fue un tal Brian, quien se molestó y sin mediar palabras sacó un puñal y le propinó las heridas que le causaron la muerte, porque este alegadamente le habría tocado con la goma de su motor al victimario. El agresor tan pronto cometió el hecho emprendió la huida. La Policía Nacional informó que activó la búsqueda de Brian para que responda por el hecho que se le acusa. Gracias por tu visita te invito a suscribirte y compartir, darle me gusta para llegar a más personas. Gracias por ver el video.